Todas las cosas tienen su tiempo Todo lo que está debajo del sol tiene su hora Hay tiempo de nacer y tiempo de morir Tiempo de sembrar y recoger lo sembrado Tiempo de matar y tiempo de curar Tiempo de destruir, tiempo de edificar Tiempo de llorar y tiempo de reír Tiempo de entregarse al luto y a la fiesta Tiempo de tirar piedras al río Y de recoger las mismas piedras Tiempo de abrazar y tiempo de dejar los abrazos Tiempo de buscar y tiempo de perder Tiempo de guardar y tiempo de tirar Tiempo de rascar y tiempo de coser Tiempo de callar y tiempo de hablar Tiempo de amar y tiempo de odiar Tiempo de guerra y tiempo de paz Tiempo de tirar piedras al río Tiempo de recoger las mismas piedras Tiempo de abrazar y tiempo de dejar los abrazos Tiempo de buscar y tiempo de perder Tiempo de cortar y tiempo de tirar Tiempo de rascar y tiempo de rascar Tiempo de rascar y tiempo de coser Tiempo de cañar y tiempo de hablar Tiempo de amar y tiempo de odiar Tiempo de guerra y tiempo de paz 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 Y tiempo de paz, y tiempo de paz, y tiempo de paz.